Música Según Alpinos y Alpinas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal Hoy estamos en un nuevo vídeo Totalmente diferente Fuera de carreras Fin de temporada ya Para los que no me conocéis Soy Asier Urbistando Vuestro youtuber de moda Let's go Música A ver Para todos los seguidores A ver si conocéis Donde estamos hoy Sí, sí, a ver Os dejo tres segundos 3, 2, 1 ¿Has respondido? A ver, que te escuche A ver Estamos en territorio Nafarroa Estren Hay agua Y hoy nos mojamos Os traigo novedades A ver, ¿qué os cuento? Pues bueno Para los que me seguís habitualmente Sabéis que en este año Nos hemos incorporado Al equipo Alpino Turre Equipo de Tolosa Un equipo top, top Y bueno Estuvimos el otro día En la presentación Oficial Del Alpino Turre Un equipo Diseñado Para luchar este 2024 En todas las carreras Música 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 I know the feeling Of finding yourself Stuck out on the ledge And there ain't no healing From cutting yourself At the jagged edge Of telling you that It's never that bad I'm taking the summers But where you're at I'm laid out on the floor And you're not sure You can take this anymore So just give it one more try I know the lullaby And turn this time On the radio If you can hear me now I'm reaching out To let you know That you're not alone And you can't tell I'm scared to tell Cause I can't get you On the telephone So just close your eyes Close your eyes Oh, you're coming on the line Your very own lullaby But please let me take you Out of the darkness And into the light Cause I have faith in you But you're gonna make it Through another night Stop thinking about The easy way out There's no need to go And blow the candle out Because you're not done You're far too young And the best is yet to come So just give it one more try I know the lullaby And turn this time On the radio If you can hear me now I'm reaching out To let you know That you're not alone And you can't tell I'm scared to tell Cause I can't get you On the telephone So just close your eyes So just close your eyes No one of you Cause we're not flying You're very alone Well everybody's at the bottom Everybody's been forgotten Bueno, como habéis visto Las imágenes Jóvenes promesas Tenemos aquí En el Alpino Ucturre Tanto en chicos Como en chicas Chicos y chicas De entre 20 A 30 y pocos años Con muchas ganas Mucho ritmo En esas patas Que va a ser difícil Seguirles a esta gente Para poder grabarles Pero bueno Que les deseamos Una muy buena temporada Las lesiones Que las mantengan a raya Y sobre todo Que disfruten Hey yo Hear the sound We are the underground Hey yo Rising up We're not afraid of fighting And I finally found my place I put the war paint on my face And I'm ready to give Hey! Whatever it takes I feel it burning under my skin And I'm back on my feet again This is the feeling I can't believe it My heart is bleeding out Now I'm dangerous Feeding the fire Higher and higher Rising up Rising up Now I'm dangerous Silence the voices in my head I picked my poison Now I'll drink it To the bitter end Hey yo Hear me now I'll take on the darkness By myself Cause I'm ready to give Whatever it takes Standing at the edge of the fire I don't know how I ever survived Bueno, alpinos y alpinas Espero que os haya gustado el vídeo Y gracias si habéis llegado hasta aquí Ya sabéis Dadle al like Compartid Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao